Hola que estas inventando Baboso No es palabra para la gente de San José California o De Gracia? De Gracia No huyas Baboso Es el wey de Yijin Te la ria, hey Baboso donde va? Ya no estoy grabando Baboso No, no Ya te grabé, ya caíste, estúpido Decíamos? Con su primer sencilla Oye, huye Huye Al rato lo voy a ver Lamo Lo dice que te mande un mensaje Baboso Saludos Tigre Eso chingado Palillo, saludos para los de San José Como que que paso wey? A su Greyen Para quien wey? A cual, quien es Greyen? Oh, para el rica Dile que voy a subir Mándale un saludo al wey Jajaja Jajaja Ok Saludos para los de San José El palillo, el maíz, unigilipi El palillo, el maíz, unigilipi El palillo, el maíz, unigilipi El palillo, el maíz, unigilipi